Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que en los próximos días estará llegando al país una donación de dos millones de vacunas anticovid procedentes de la República Popular de China. Al gobierno, al pueblo de Nicaragua a través del Ministerio de Salud, esto nos permitirá continuar librando esa vital batalla que promueve vida, salud y fuerza. Estas vacunas continúan fortaleciendo la Jornada Nacional de Vacunación Voluntaria contra la COVID-19, desarrollada por el Ministerio de Salud a nivel nacional. Actualmente, el Ministerio de Salud se encuentra en la fase de reforzamiento del esquema 2022. Acudir a todos los centros de salud y a los centros especiales que se han abierto para el refuerzo de la vacuna anticovid y además estar en las casas dispuestos a recibir a las y los trabajadores de la salud que llegan también para protegernos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.